¿Qué es el reporte número 327 del Ministerio de Salud de la Nación? Buenos días, compartimos el reporte número 327 del Ministerio de Salud de la Nación en relación a la pandemia por el nuevo coronavirus, la situación actual, las recomendaciones y las medidas implementadas. 8.713 son los casos confirmados de coronavirus en la jornada de ayer en todo el país, 80,2% con residencia en el área metropolitana de Buenos Aires, 4% en Jujuy, 2,3% en Córdoba, 2,3% en Santa Fe y son dos las provincias que no han notificado casos. 350.867 son los casos confirmados en el transcurso de la pandemia en la República Argentina. La tasa de incidencia es de 773 casos cada 100.000 habitantes, la edad mediana permanece en 38 años y el 6,3% son trabajadores de la salud. 7.402 personas fallecidas por coronavirus, la tasa de letalidad total es del 2,1% en nuestro país y la tasa de mortalidad específica por coronavirus es de 162 personas por cada millón de habitantes, 72,4 años la edad mediana de fallecimiento. El 60,8% de los casos confirmados totales se han producido por transmisión comunitaria. Geográficamente la transmisión comunitaria la observamos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la Provincia de Buenos Aires, en su área metropolitana, en la Provincia de Chaco, en las ciudades de Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas, en Neuquén, en su capital, Plotier, Centenario, Cutralcó y en Plaza Huíncul, en Río Negro, en General Roca, Chipoleti y Bariloche, en la Provincia de Mendoza, en su ciudad capital y en los departamentos de Guaymallén, Godoy Cruz, Luján de Cuyo y Maipú, en Santa Fe, en Rosario, El Gran Rosario, Casilda, San Lorenzo y Venado Tuerto. En Jujuy observamos transmisión comunitaria en los departamentos de Manuel Belgrano, Ledesma, El Carmen y San Pedro. Se agrega el listado de zonas con transmisión comunitaria, la ciudad de Tartagal en la provincia de Salta. También continúa la transmisión comunitaria en la provincia de La Pampa, en Santa Rosa, Catriló y en Macachín, en la capital de la provincia de Córdoba, en Paraná, en Entre Ríos, en Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, en la ciudad de Río Gallegos, en Santa Cruz, Río Grande, en Tierra del Fuego, la capital de Tucumán, San Miguel, y tenemos en La Rioja, en su capital y en el departamento de Chamical. Las 24 provincias han confirmado casos de coronavirus. 1.960 casos confirmados e internados en unidad de terapia intensiva actualmente, 73,8% en establecimientos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, el 6,4% en establecimientos de salud de la provincia de Córdoba, y el 3,6% de los casos internados en terapia intensiva se encuentran en la provincia de Mendoza. El porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva por patología COVID y no COVID es de 57,3% a nivel nacional y 64,5% a nivel del área metropolitana de Buenos Aires. El buen dato son los recuperados, tenemos 6.413 en la jornada de ayer y suman un total de 263.202 pacientes recuperados, representando el 75% de los casos confirmados totales. Los descartados de manera clínica, epidemiológica y laboratorial, ascienden a 628.393 casos. La cantidad total de test PCR que se han hecho en la Argentina en el transcurso de la pandemia es de 1.127.098. La cantidad de test totales hechos en el día de ayer, 21.220. Y la cantidad de test por millón de habitantes asciende a 24.838. El porcentaje de positividad promedio en el transcurso de la pandemia de los test realizados es del 35,87%. La pandemia ha generado a nivel mundial 23.311.719 casos, 254.431 en la fecha de ayer. América representa el 53,2% de los casos a nivel global, con 12.423.028 casos. 139.000 diagnósticos se han notificado por Organización Mundial de la Salud en la fecha de ayer. Argentina, de los casos confirmados, actualmente en América representa el 2,7%, Brasil el 28,8% y Estados Unidos el 45,2%. La tasa de letalidad a nivel global sobre el total de casos confirmados asciende al 3,4% y a nivel americano al 3,5%. Recordamos que desde el Ministerio de Salud de la Nación, en base a la información recibida a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud, informamos los casos según la fecha de notificación, pero realizamos un análisis basado en la fecha de ocurrencia. A partir de esto podemos informar que la fecha de inicio de síntomas con mayor cantidad de casos producidos fue el 3 de agosto con 7.992 casos y la fecha con mayor cantidad de personas fallecidas en el país fue el 2 de agosto con 144 personas fallecidas. A partir de esto solicitamos a los trabajadores de salud notificar precozmente los casos ocurridos, los fallecimientos ocurridos en el país. Muchas gracias. En el día de ayer tuvimos 8.713 nuevos casos confirmados en el Sistema Nacional de Vigilancia en Salud y cuando vemos ese promedio diario en los últimos 7 días, ese número es de 6.628. Nuevamente, como las últimas semanas, el 80% corresponde a Lamba y hay un número de provincias importante que continúa aportando casos si hay departamentos que se suman a ese aporte de casos. Córdoba ha notificado 208 casos, Entre Ríos 124, la provincia de Jujuy en el día de ayer 352 casos, 172 casos Mendoza, 95 Salta, 209 Santa Fe. Solo dos provincias no han notificado casos y tenemos 16 áreas, 16 provincias con departamentos, con transmisión comunitaria. No solo estamos aumentando las áreas que declaran transmisión comunitaria extendida, sino que hace semanas no definimos que ningún área ha controlado esa transmisión comunitaria. Nosotros veníamos comentando áreas que ingresaban y áreas que podían definir que habían controlado esa transmisión comunitaria. En las últimas semanas ningún departamento del país ha logrado controlar la transmisión comunitaria y se siguen sumando departamentos. Y hay departamentos que, aunque no tengan transmisión comunitaria extendida, sí están teniendo brotes y conglomerados que se están intentando controlar, que si no se logran pasarán a transmisión comunitaria. Es una situación epidemiológica que está cambiando con esta estabilidad relativa y mirada muy, muy de cerquita del AMBA, con una meseta alta que requiere que sigamos trabajando fuerte para controlar la transmisión a través de los protocolos y los cuidados personales, pero con un aumento sostenido de los casos en las jurisdicciones que se acompaña del aumento de la ocupación de las camas de terapia intensiva por personas confirmadas con coronavirus, con SARS-CoV-2, también en las jurisdicciones del país de las 1.960. Hay 127 personas confirmadas con coronavirus, COVID-19 en Córdoba, 72 en Mendoza, 52 en Río Negro, 48 en Santa Fe, 35 en Neuquedad, 32 en Jujuy, 26 en Entre Ríos, 26 en La Rioja, 21 en Salta, 19 en Tucumán, 11 en Tierra del Fuego, 11 en Santa Cruz y 10 en Chaco, son las que superan las 10 personas, obviamente con una dispersión muy importante en relación al número de habitantes y también en relación a la capacidad de los sistemas de salud que hay que analizar en función de eso y en contacto en el día de ayer con el equipo del Ministro de Salud de Río Negro y el equipo de Epidemiología y del Ministerio. Las situaciones que se están evidenciando de tensión son en el Departamento de Roca, en la provincia de Jujuy y también hemos tenido contacto con la provincia de La Rioja. El motivo por el cual el Departamento de General Roca ha disminuido la circulación de personas es por esa tensión en el sistema de salud y la necesidad de generar acciones intensivas transitorias para disminuir la transmisión y poder darle tiempo tiempo al sistema de salud para que pueda seguir dando respuesta. En relación al porcentaje de positividad, ese 35.87% promedio, ayer fue de 46%, 37.3% en Cava, 48.1% en Provincia de Buenos Aires y 48.3% en el resto del país. El porcentaje de positividad en los últimos 7 días está arriba de 40% en Córdoba, en Entre Ríos, en Jujuy, en La Rioja, en Mendoza, en Río Negro, en San Juan, en Santa Fe y en Santiago del Estero. Son las provincias que están experimentando este aumento del número de casos y este aumento de internación de personas con coronavirus confirmado. En ese sentido, volvemos a recordar conceptos claves que siempre es importante volver a fortalecer. La edad media de casos es en personas jóvenes, activas y aunque sean sanas, tienen posibilidades de tener complicaciones y amenazar su vida el coronavirus y tampoco se sabe cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo del coronavirus porque es un virus nuevo que no se conoce. El impacto en la mortalidad es fundamentalmente en personas mayores de 70 años. Así que ambos franjas etarias, tomar los cuidados necesarios a las personas que están en actividad, que tienen menos edad, cumplir los protocolos para minimizar la posibilidad de infección y a las personas que tienen más riesgo también pedir apoyo, ayuda en la realización de las cosas básicas y mucha atención y mucho cuidado con los contactos. En ese sentido, las medidas de recomendación, si síntomas, consulta inmediata, evitar el contacto con personas, casos confirmados, seguir las recomendaciones del equipo de salud y los contactos estrechos de los casos confirmados, 14 días de aislamiento, cada protocolo laboral y cada salida recreativa con cuidados y los encuentros sociales donde están autorizados con la atención para minimizar las posibilidades de transmisión. Estamos en un momento en el cual todo esto cobra cada vez más importancia. Tenemos hoy en el reporte a la doctora Patricia García Arriboni, que es la directora médica ejecutiva del Garrahan, que hoy cumple 33 años. Muchas gracias. El Hospital Garrahan hoy celebra su cumpleaños número 33 y lo hace en una circunstancia muy especial, como es en este contexto de pandemia. Nosotros somos un hospital creado en el año 1987 para la atención de la patología compleja de los niños, niñas y adolescentes de todo el país. Es así que desde entonces nos venimos preparando, pero este año, a partir de marzo, tuvimos que hacer un ajuste en nuestra preparación, en lo que habitualmente nosotros hacemos. Nosotros habitualmente hacemos el 50% de los trasplantes pediátricos, atendemos el 35% de la patología oncológica. Este año hubo que hacer una preparación en varias líneas. La primera es seguir atendiendo a estos niños, niñas y adolescentes, porque por su patología ellos no pueden entrar en cuarentena, tienen que seguir siendo atendidos adecuadamente. En segundo lugar, conocíamos una enfermedad nueva, que el mundo la está conociendo y teníamos que saber cómo este coronavirus iba a influenciar en nuestros pacientes. Y en tercer lugar, y no por esto menos importante, teníamos que prepararnos como equipo de salud para tener confianza y poder asistirlos, es decir, cuidar a los que cuidan. Es así que desde marzo comenzamos con la provisión de todos los elementos de protección personal, que en esto el Ministerio fue quien se encargó de darnos todos los elementos en cantidad y en calidad adecuadas, pero esto no era suficiente, había que capacitarse, había que saber usarlos, se hicieron numerosos cursos presenciales, virtuales, simulación, para que el personal tuviera confianza. Se generaron equipos de trabajo, porque ante la eventualidad de que alguno de los integrantes del grupo se enfermara, existía otro equipo que podía venir a reemplazarlo y así garantizar la continuidad de la atención. Se creó un comité de atención del paciente y un otro comité que es fundamentalmente para el cuidado del personal. En este segundo comité participan los representantes de los trabajadores, participan la gente de higiene y seguridad, de salud laboral y las direcciones, en el afán de que estemos seguros y estemos capacitados para poder atender a los pacientes. El otro aspecto que hubo que trabajar en forma simultánea fue, por un lado, la refuncionalización, el recondicionamiento del inicio del hospital. Se generaron puertas exclusivas para la entrada de los pacientes, los pacientes que vienen a atenderse por el área de emergencia y algunos consultorios que siguieron funcionando, los pacientes hemato-oncológicos e inmunosuprimidos, se les habilitó una puerta especial y una tercera puerta que es para la entrada de todo el personal. En cada una de ellas se lleva a cabo el triage, el pre-triage, se generan circuitos que son COVID separados de los que no son COVID. Lo mismo sucedió en las salas de internación, se generaron salas unidireccionales para el ingreso del paciente, sabemos que es un hospital pediátrico y que siempre nosotros tenemos la dupla, el niño y su acompañante, pacientes sospechosos y pacientes confirmados. Y también se habilitaron y se adecuaron unidades de aislamiento en terapia intensiva para que el acompañante pueda estar junto con el niño en caso de que requiriera una unidad de cuidados intensivos. Todo esto hizo que nosotros intentáramos y siguiéramos trabajando en aquellos pacientes que tenían que concurrir ineludiblemente al hospital. Se generaron protocolos sumamente seguros, el hospital de ahí oncológico siguió recibiendo diariamente 100 pacientes, se llevaron a cabo 34 trasplantes durante toda esta época, se realizaron cirugías que fueron impostergables, tales como las cardiovasculares, las neurooncológicas, las patologías, toda aquella patología oncológica que no se podía postergar. Se recibieron los pacientes no natos con enfermedades graves de todo el país, se atendieron pacientes trasplantados, inmunosuprimidos, el centro regional de sangre siguió colectando sangre y hemoderivados, distribuyéndolo para nuestros niños y también para los otros hospitales. Es decir, se intentó durante todo este tiempo mantener la continuidad. Por otra parte, un elemento fundamental que se desarrolló fue todas las consultas a distancia, lo que es la telemedicina, equipos multidisciplinarios tratando de asistir en forma remota a aquellos pacientes que no necesitaran llegar hasta el hospital. Es sin duda un cumpleaños especial, tiene un sabor diferente para nosotros que estamos acostumbrados a recibir a todos los niños, esta es una manera distinta de hacerlo. Tenemos por delante la esperanza de una vacuna, pero todavía falta, así que sigamos cuidándonos, esforcémosnos, mantengamos todos los niveles de cuidado. Les decimos a las madres, a los padres que consulten, que vacunen a sus hijos, que ante cualquier sospecha nuestras puertas están abiertas y nuestro hospital es seguro. Nosotros los estamos de alguna manera esperando para seguir haciendo lo que sabemos hacer, que es atenderlos y brindar de manera igualitaria salud de calidad para todos los niños del país. Muchas gracias. Muchas gracias. 33 años de una inmensa institución en el pasado, en el presente, en el futuro, que recibe niños, niñas y familias de todo el país. Y el Garrahan, como todo el sistema de salud, está trabajando, está en funcionamiento, con circuitos, con protocolos y esperando las consultas de las condiciones crónicas, esperando las consultas para vacunación y, por supuesto, también preparados para recibir situaciones y patologías agudas. Esas son actividades esenciales, está autorizada la circulación y el sistema de salud está preparado para recibirlas. Muchas gracias. 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 Gracias.